El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó el viernes las denuncias de fraude electoral como una trampa apoyada por Estados Unidos para justificar un golpe de Estado y agradeció a Brasil, Colombia y México por gestiones por un acuerdo político en su país. El Consejo Nacional Electoral confirmó con el 97% de las actas revisadas la reelección de Maduro, con 52% de los votos y la obtención del 43% de los sufragios del opositor Edmundo González Urrutia. Que el gobierno de los Estados Unidos, junto a Elon Musk y la internacional fascista de Milley, están al frente de un proceso de desestabilización y de un golpe de Estado en este momento contra el pueblo y contra la democracia. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, sostuvo el jueves en un comunicado que había abrumadora evidencia de un triunfo del opositor Edmundo González Urrutia en las presidenciales del domingo 28 de julio. La oposición venezolana sostiene que posee copias de más del 80% de las actas y que González obtuvo 67% de los sufragios. Lo que tiene es la trampa que intentaron imponer con la guerra cibernética el domingo. Eso es lo que tienen. Por eso es que Blinken se desespera en un gesto inusual en la diplomacia estadounidense y sale a decir que ellos tienen los resultados. Naguara, pues, diríamos desde aquí. O sea, Blinken, el Departamento de Estado tiene los resultados. El gobierno chavista alega que en esas actas faltan firmas de testigos de los partidos políticos y de los operadores de las máquinas de votación, rúbricas exigidas en el proceso. En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pidió a la autoridad electoral que le entregue las actas de escrutinio de las mesas electorales a nivel nacional y el acta de totalización definitiva, así como la adjudicación del triunfo a Maduro y la proclamación. Maduro agradeció las gestiones de los presidentes de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro y México, Andrés Manuel López Obrador, en pro de un acuerdo político, en medio de protestas opositoras, en las que han muerto al menos una decena de civiles. Sacaron un comunicado muy bueno ayer, muy bueno.